Es... A ver, tenemos un segundo, amigos Les voy a hacer una publicidad que nunca me pagaron, güey Pero me caen bien, güey Fue de las primeras pizzas que comí en Guadalajara Y me gustaron mucho Y luego descubrí que el chavito Que es el papá de los dueños Es Sub Y le regalé una bolsita de las que habíamos hecho Y seguido lo saludaba, güey Así que Dejen buscar pizzas Charlie Pizzas Charlie Ah, Charlie's Pizza Charlie's Pizza, es que es en inglés, güey Charlie's Pizza, miren Aquí está, amigos Charlie's Pizza, mira, para que vayan a Charlie's Pizza Eh... Mira, esto no es una pizza, güey No sé qué sea, güey Pero, pero, Charlie's Pizza, mamón No mames, porque hay fotos de aviones, güey ¡Ahí está! ¡Pizzas Charlie! Ay, güey, la neta Ahí, en esas pizzas Este, te ponen una pinche salsita acá como de mostaza, güey Como con, como con caldito de jalapeño Con habanero No sé qué mamá será, güey Pero, inga tu madre, güey Le queda Bien buena la pizza al cabrón, güey Y aparte El güey es Sub, güey O sea, si llegan Con, con el chavillo, güey Le dicen Ah, ¿a poco eres Sub del mago? No les va a dar descuento ni nada, güey Pero Va a estar cagado, güey Van a decir Ah, pues sí soy Y así Y a lo mejor Se besan ahí en el restaurante O algo así Y ya Solo me acordé de pizzas Charlie Porque preguntaron lo de la mostaza Y la neta Esa, esa salsa era con mostaza Esa ¡Gracias!